Me siento tan feliz, tan feliz. Me da gusto verte tan amada, tan dichosa. Bueno, creo que también un poquito por la champaña. Tómate conmigo. No, no, Víctor Manuel, ya no, ya no más. Brindemos por ti. No, no, por favor. Por mí. Toma. Por nosotros. A ti te estaba buscando. ¿Te acuerdas de mí? No puedo olvidar a quien más odio, honestamente. Yo te odio más a ti. Tú arruinaste mi vida. Conmigo no le queda hacerse la víctima. No, no, la víctima fue mi pobre hijo a quien les echó tanto daño. ¿Y el que él me hizo a mí qué? Tú lo provocaste. Tú fuiste el demonio que lo envolvió en el pecado. Por tu culpa él rompió su virtud. Él también era virgen. Además, mi amor por él era tan puro y secreto que solo se lo había confesado a Dios. ¡No menciones a Dios con esos labios manchados de pecado! El pecado lo cometimos Juan de la Cruz. Él ya lo confesó. Y fue absuelto. ¡Ah, qué cómodo! ¿Y por eso ya puede vivir tranquilo? Para él fue un momento de debilidad. Pues aquel momento de debilidad tuvo consecuencias, señora. Nació una criatura. Usted sabía que yo iba a ser madre. Y se lo ocultó. ¡Cállate, cállate! Usted, tan religiosa, tan fiadosa, y no sintió miedo de la justicia divina. Hice lo que tenía que hacer. Ya lo viste tú de todas maneras, tiraste a tu hija a la calle. Ese es mi gran remordimiento. Pero yo no soy la única culpable. También lo son Juan de la Cruz y usted. ¡Usted más que nadie! Y por eso se va a consumir en las llamas del infierno. ¡Lárguese o no respondo! ¿Tienes miedo de que tus empleados se enteren de quién eres en realidad? ¿Y usted no tiene miedo de que todo el mundo se entere de que su hijo, el sacerdote, es un pecador? ¿Que no es tan santo como aparenta? Él todavía no era cura cuando tú lo pervertiste. Además, quien más perdería serías tú. ¿Está usted segura? ¿Quiere que hagamos la prueba? Oye, mi Luciana, no voy a permitir que le sigas haciendo daño a mi hijo. Será mejor que te olvides de él. ¡Déjalo vivir en paz! Tú fuiste la que abandonó a su hija. No él. ¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese! La gente no creería que no soy feliz de no ser por ustedes. El cariño y la comprensión que me brindan en momentos como este. ¿Por qué está usted abrazando a mi esposa? Estoy esperando una explicación. Andrés, por favor. Es que no tenemos ninguna explicación que darle, señor Duval, porque no estábamos haciendo nada malo. Mire, Cristóbal, por respeto a mi mujer, no le voy a decir lo que pienso de usted. Ahora, déjenos solos. Quiero hablar en privado con la señora. Por su permiso, señor Duval. No sigas reclamándome. Cristóbal es solo un empleado. ¿Y desde cuándo abrazas a tus empleados? No te hagas, Andrés. Tú sabes muy bien que Cristóbal y Miriam son la gente en la que más confío. Además, ¿por qué me reclamas? ¿No te fuiste de la casa? Sí, me fui por la discusión que tuvimos sobre Lisbeth. Pero me di cuenta que tú no eres la única culpable. Yo también tengo gran parte de la culpa. Y pido perdón por eso. Andrés, te quiero. Eres el hombre de mi vida. ¿Quieres que cierre mi empresa, que me retire de trabajar para siempre? Haré lo que tú digas, lo que tú quieras. Pero decídelo ahora. No. No. Me encantaría que dejaras de trabajar. Pero no soy tan egoísta. Sé que eso te haría infeliz. Y tarde o temprano me echarías la culpa otra vez. No, no, no. Te juro que voy a hacer un esfuerzo para acoplarme a otro estilo de vida. Para estar más cerca de ti. ¿Cuánto duraría nuestra luna de miel antes de que empezaran nuestros problemas de nuevo? ¿Eh? Mira, yo estoy buscando nuestra felicidad. Pero no creo que esa sea la solución. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Quiero que retomemos nuestro amor. Que nos demos más tiempo el uno al otro. Que hagamos cosas fuera de la rutina. No quiero que dejes de trabajar. Pero sí quiero que me des más tiempo para mí. Andrés. Entonces eso quiere decir que todavía me quieres. No, no te quiero. Te adoro. Por eso me duele tanto lo que nos está pasando. Mamá. ¿Qué? Vamos a darnos otra oportunidad. Yo no puedo. No quiero perderte. Nervios. Tengo mucha prisa. ¿Sabes si Víctor Manuel va a venir o no? No lo sé. Salió y no dijo dónde iba. Hola, mira. Ah, mira. Precisamente estaba hablando de ti. Seguro que mal. Claro que mal. Mira, Víctor Manuel. El que hace dos conejos al mismo tiempo. Si no es que se le quema uno, se le queman los dos. Y sin contar la conejita que tienes de viaje por allá por las Europas. Eres de lo peor, fíjate. Solo viniste a decirme esas tonterías. Pues, no. Ah, no. Te traía el presupuesto del viaje a Nueva York. Oye, Cristóbal quiere que lo reviste. Entonces. Chaoito. Y aprende a cocinar conejo. Ay, conejo. Conejo me conformo. Este es rango. Es un caso especial. Ya tengo listos los... los balances de producción, pero tu mamá no ha llegado. ¿De dónde vienes? De reconciliarme con Cristina. Claro. Mi técnica padrino de primera comunión no me falló. También le regalé un anillo. Entonces la cosa va en serio. Por supuesto que no. Es parte del plan para hacerla caer. ¿Entonces por vencido? Claro que no. Cristina es muy linda, muy atractiva. Pero yo no quiero nada. En serio. Usted no tiene por qué molestarme aquí en mi casa. En mi oficina hablamos lo necesario. Si vino de nuevo a reclamarme, déjeme en paz. He venido a amenazarte. Si vuelves a molestar a mi hijo, soy capaz de matarte. Ay, señora. Usted siempre va asallando, humillando, tratando de destruir. Pero ¿sabe qué? Ya no me asusta. Dile a Juan de la Cruz que esa hija no es suya. Regrésale la paz a mi hijo. ¿Me está pidiendo que le mienta a un sacerdote? ¿Pero dónde está su religiosidad, señora? ¿Cómo puede ser tan insensible? ¿Por qué me pide que mienta? Yo abandoné a mi hija. Quizá nunca la encuentre. Quizá nunca sepa de ella. Quizá no sepa la suerte que corrió, si ha sufrido, si ha padecido. A mí eso no me importa. Claro. ¿Cómo va a importarle? Pero no olvide que usted pudo evitar que yo abandonara a la niña y decidió no ayudarme. Y si algo malo le ha pasado, caerá sobre su conciencia. No, no, basta, basta ya. No quiero irse más. Señora Ana Joaquina, ¿ha pensado que aquella criatura llevaba su sangre? ¿Qué era su nieta? Esa maldita bastarda no es nada mío. Nunca la reconoceré. Ay, ¿cómo me gustaría que eso fuera así, señora? Si mi hija estuviera a mi lado y supiera cómo me trató usted cuando estaba embarazada, a lo mejor sería mi hija, su nieta, quien renegara de su sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esos gritos? La señora ya se va. Váyase antes de que la corra como a una sirvienta. Como puede ver, hoy soy tan señora como usted. Estás advertida, Luciana. Señora. Déjala, Víctor Manuel. Mamá, ¿qué pasa? ¿Quién es esa señora? Vino a hablar de un asunto privado. Te agradeceré, no le cuentes nada a tu padre. Ni a nadie. Tú estás loca, casi te atropello. Espero que comprendas. Todo fue maravilloso, pero tenemos que dejar de vernos. No, no, no te entiendo. Y además, por favor, dame una explicación. No creo que sea sano entrar en explicaciones. Somos dos adultos. Fue una relación abierta. Jamás te mentí respecto a mis intenciones ni a mi situación. Por eso estoy seguro que vas a comprender. Sí, claro. Como seguro, tú ya hiciste las pasas con tu esposa, entonces ya no te importa votarme ni nada. No, mi amor, no se trata de eso. Yo amo a mi esposa, siempre te lo he dicho. Por lo tanto, no tiene caso que sigamos viéndonos. Vamos a separarnos así. Es lo mejor. Señor, por favor, mueva su carro. Está estorbando el tráfico. Sí, cómo no. Que te vaya muy bien. Te deseo lo más. Gracias, por favor. ¿Qué es? ¿Qué es, por favor? No te voy a dejar tan fácilmente, Andrés. Ni pienses que me vas a votar como si fuera un trapo viejo. No. No. No y no. Vamos, más de enjuiciasmo y vitalidad, por favor. Piensen que son unas reinas y que todo el pueblo las admira y las aclama. Vamos, a ver. ¿Cómo va todo? Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Hola a todas. Siga practicando. Ven acá. Te dije que te pusieras compresas en los ojos. Mira nada más qué ojeras traes. A ver, a ver. ¿Qué tono traes en las uñas? El tono que me dijo Jacqueline. No, todas están con pintura natural. A ver. Acérquense. Sí, es el adecuado. Está bien. Gracias. ¿Y qué? Ya tienes todo listo. El orden, la música, los accesorios. No quiero que vayan a pasarlo del desfile a beneficio del convento. Por si era todo, está perfectamente bien. No se preocupe. Espero que así sea, porque si no esta vez estoy dispuesta a ponerlo hasta aquí. Cristina. Cristina. Ven acá. Ya vi que traes puesto un anillo nuevo. Por lo visto te salieron admiradores. Sí. Te voy a dar un consejo. No te enamores. No todavía. Y en cuanto a los hombres, sácales todo lo que puedas. Me voy. ¿A dónde vas? Con mi novio. Estuvo de viaje y acaba de llegar. Me voy a quedar en su depa. Oye, pero entonces yo también me voy a mi casa. Yo no me voy a quedar aquí sola. Como tú, mejor lo veas. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Traje esto para festejar tu éxito. No sabes lo feliz que estoy. Fue todo un triunfo para todos. Mira, todavía me sueño en la pasarela. Pero en vez de caminar, ahora estoy flotando. Y todos viéndome. ¡Ay! ¿Te gustó cómo me veía? ¡Qué gusto, qué precioso! Ensayé mucho para no defraudar a la señora Luciana. Pero sobre todo a ti. ¡Salud! ¡Ay! La música, las luces. Todos, todos esos aplausos. ¡Ay! Todo me parece un sueño de tu mamá. Un maravilloso sueño. Hecho realidad. ¿Sabes qué? Me siento tan feliz. Tan feliz. Me da gusto verte tan amada. Tan dichosa. Ay, bueno. Creo que también un poquito por la champaña. Tómate conmigo. No, no, Víctor Manuel, ya no. Ya no más. Brindemos por ti. No, no, por favor. Por mí. No. Por nosotros. Quisiera detener este momento. Para el tiempo. Estoy tan feliz contigo, Víctor Manuel. Ay, no. No, pero me tengo que ir a mi casa. Quédate. Tengo que ir. Quédate conmigo esta noche. 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 Quédate conmigo esta noche.